Música Estás lo primero que hacía mucho que no te veíamos Bien, claro, bueno, volviendo a la temporada madrileña, muy ilusionada Veo unos pendientes muy bonitos, ¿tú eres fan de Tous? Yo soy muy fan, de hecho tengo el anillo que llevo siempre, siempre que me regalo mi madre Es de Tous, pero no me lo he puesto porque no sabía si se podía Porque no era de la colección que me habían dicho, pero sí, soy muy fan Bueno, dice el anuncio, si conocías a Tous, a partir de ahora te sorprenderá ¿Qué crees que puede cambiar una marca de tanta solera y tan consolidada? Pues muy interesante, o sea, yo creo que está cambiando Vamos, yo estoy viendo cosas nuevas en su imagen que me parecen muy guay Las campañas son diferentes, las influencers que usan son lo más O sea, creo que se puede renovar las cosas y que puede funcionar muy bien Bueno, hablando de joyas, ¿cuál es tu joya favorita? ¿Cuál es tu joya imprescindible? ¿Tu joya que te ha marcado? Mi joya favorita yo creo que son los anillos Siempre llevo, bueno, tengo uno que me regalaron mis amigas cuando cumplí 30 Que no me lo quité desde el día que me lo regalaron y le tengo mucho cariño ¿Y a Tous qué le pedirías? ¿Cuál es tu joya favorita de Tous? Pues que ya tengo mi favorita, que es un anillito con un corazón ideal Que lo compré de segunda mano en una tienda vintage que me encanta Bueno, hablando de lo que decía la marca, si la conocías te va a sorprender ¿Y tu música? ¿Cómo estamos? Estamos creando, ¿no? Sí, mi música también va a sorprender, voy a sacar disco nuevo en el año que viene Yo creo que enero del 23, así que bastante sorprendente además, tengo ganas Además hemos conocido muchas canciones tuyas muy versátiles, estilos muy distintos, sonidos y producción muy distintas ¿Hacia dónde vamos? Bueno, ahora estamos renovando un poco más electrónico, hiper pop Cosas que se están haciendo como en el underground de España que me interesan mucho Y yo creo que, pero a la vez es como muy pegadizo todo, yo creo que os va a gustar ¿Con ese sonido miramos hacia Inglaterra, miramos hacia Cruz del Charco o no? Hombre, es increíble, yo miro de momento aquí, pero vamos, me encantaría ¿Y colaboraciones en mente? Tengo algunas bastante interesantes que no las quiero decir todavía, pero va a ser muy guay ¿No vende la de visita hoy? Ah, no lo sé ¡Uy, sorpresa, sorpresa! Amiga María, disfrútalo mucho y que viva siempre tu talento, gracias Gracias Gracias